¿Qué pasa con el peatón en mente? ¿Qué pasa con el peatón en mente? Estaba castigando el orden de tres minutos por vehículo de moras que se estaban presentando en esa zona. Hoy, con la eliminación de este retorno, esos tiempos se han reducido del orden de un minuto. Pero los caleños están en desacuerdo con el cierre. Muy equivocado, no he visto que fluja el vehículo, al contrario, se me hace más lento. Malo, malo, ese cierre está malo. Mire, el trancón también, ¿verdad? Al cerrar ahí tienen que darle un poquitico de prioridad a este semáforo, pero quedó lo mismo y eso va a estar llegando otra vez allá a la 25. Entre tanto, Metro Cali sigue solicitando a la Secretaría de Tránsito ayuda en sectores de alto flujo vehicular para que el masivo tenga prioridad, por lo que esta reestructuración se ha implementado y se implementará en otros sitios. Por la casona que se le está dando relación al masivo en el giro a la izquierda y lo mismo en el centro educativo Nuevo Latir, también un giro a la izquierda viniendo desde la troncala hacia la ciudad de Cali. Y estamos estudiando también ese giro a la izquierda en el nuevo puente Cuatro Esquinas. Vamos a darle una prioridad al giro a la izquierda de la carrera 27 a tomar la ciudad de Cali. Y espera que antes de Semana Santa ya esté lista la modificación en la intersección de la calle 13 con 100, donde se eliminarán unos giros a la izquierda, lo que le dará más tiempo para pasar al mío en los semáforos.